... vendado por Flor y Corbupiña 2013 a través de la señal de la red ACV para todo el país y a través del internet también y a nuestras direcciones digitales para todo el mundo y en el parque oficial estamos viendo el paso de la fuerza del baile, del ritual más bien del tinco a lo largo de esta tarde se han transmitido hasta ahora, más bien han hecho su paso por este lugar más de una decena de fraternidades estamos en realidad en la fraternidad número 33 ya, Ninosca 33, Ariel estamos aguardando la llegada de la fraternidad número 34, estamos en la mitad justamente del recorrido son 68 fraternidades que van a hacer su paso por esta ruta en esta entrada de la integración y por supuesto, estos bailarines más de 25 mil bailarines van a llegar a los pies de la bonita de Urcupiña rindiéndole honores haciéndole pedidos y también agradecimientos especiales esto se crea en la década de 1960 y nuevamente los jóvenes estudiantes de la Universidad de Madrid habían creado estos ritmos los puro farones luego incursiona la mujer tan hermosa, tan hermosa, tan linda con unas dos cariadas los fotoros y los ritmos los otros ritmos que se llaman la cachaca bueno, ahora se están entrando con la vuelta y el tercero este es el vehículo que hay que saber ¿tiene bien? está dos dedos de espuma y tres dedos de frente Disputor Urcupiña responsablemente cordillera para compartir entre amigos ¡asú! ¡siep! ¡salud! ¡eso! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien!